Antes de la Policía Nacional intervinieron en la celebración de la boda de la hija del empresario vegano José Hurtado, mejor conocido como José Mayella, por la acumulación de deceras de personas en horario del toque de queda. La boda era celebrada en el restaurante Altavista y en la actividad habrían sido apresadas más de 60 personas. En imágenes publicadas por el medio digital Serie 47, se observa cuando invitados eran desmontados del vehículo policial y luego ingresados al cuartel. El operativo fue realizado por el general Eduardo Ten. Se recuerda que en octubre José Mayella fue apresado por violar el horario del toque de queda y manejar el estado de enviaguez luego de ser dejado en libertad tras una visita del alcalde de esa provincia al cuartel policial.